Nos encontramos en el municipio de Restrepo, en el pie de Monte Llanero, en un lugar privilegiado, con abundancia de agua y de vida. La Cosmopolitana es un centro agroecológico donde se articulan de manera sostenible la producción, la educación y el agroecoturismo con la seguridad alimentaria. Aquí las plantas, los animales y la alimentación sana se convierten en un objetivo fundamental. Tratar de recuperar las semillas, de tener biodiversidad, de conservar los recursos naturales, de tener un lugar donde los estudiantes, campesinos, científicos puedan aprender viendo y haciendo. Es un lugar donde se puede comer de forma natural, se cultiva de forma natural y se come de forma natural, orgánica, de tal manera que nos demos cuenta que sí vale la pena vivir en el campo y que podemos vivir en abundancia. Y aquí estamos ubicados, este es el supermercado vivo. En el supermercado vivo tenemos las principales hortalizas, granos, tubérculos que necesitamos a diario para comer. No solamente cada día, sino cada semana, cada mes y todo el año. Porque no se trata de producir solamente una o dos veces en abundancia al año y de resto tener hambre, sino de todos los días producir un poquito para la comida. Por eso tenemos aquí cebolla, tenemos ocra, tenemos frutales, tenemos medicinales, tenemos la espinaca llanera, tenemos allá la mazorca, por allí tenemos la piña, el matarratón, la batata, tenemos el hulo amazónico, el plátano, el bore, etc. Entonces, como podemos ver, y hacia arriba más, como podemos ver, es como un supermercado vivo donde podemos todos los días venir a cosechar. Lo que inicialmente era una finca con precarios cultivos, a lo largo de los años sufre una transformación que se inicia con la siembra de una gran cantidad de árboles de diferentes especies para proteger el agua y el suelo. Hoy se ha convertido en reserva natural con el único fin de recuperar, conservar, multiplicar y garantizar el alimento, la cultura y la economía propia. En esta parte tenemos la seguridad alimentaria animal, la que acabamos de ver, seguridad alimentaria buena. Esta es la seguridad alimentaria animal, es decir, aquí tenemos cerdos y tenemos gallinas y aquí tenemos patos y tenemos conejos y tenemos gallinas criollas. La idea es que alrededor de cada una de estas especies animales haya comida en abundancia y que se puedan alimentar de lo mismo que se produzca acá y se dependa al máximo de la finca y al mínimo del mercado. Eso es básico y es fundamental para la economía campesina. Este nacedero es fuente de proteína y bueno, alimento para los cerdos. Tenemos ramio, tenemos nacederos, tenemos que llevar barrigo, tenemos nacedero, etc. Diferentes especies vegetales útiles para alimentar los cerdos. Bueno, aquí tenemos las gallinas obreras en el centro de este terreno que es como de media hectárea que está dividido en cuatro partes. En cada uno de los lugares hay un sistema agroforestal, hay árboles, hay plátano, hay cacao, hay creva barrigo, botón de oro, es decir, hay comida. La idea es que haya un sistema rotativo alimentario en el cual las gallinas estén aquí en la noche, en la mañana pongan huevos y después de medio día salgan a cada uno de los lugares durante cinco días y puedan comer hierbitas, insectos, en fin, hacer ejercicio y producir una carne rica y un huevo rico. Después de cinco días sigue rotativamente para el otro lugar, para el otro, para el otro, de tal manera que siempre va a encontrar comida fresca y en abundancia. Y en efecto tengamos gallinas saludables, como dije, carne fresca, rica y huevos también deliciosos. Gallinas felices. Aquí encontramos el secador solar, que es el lugar donde traemos las plantas medicinales, las semillas a secar. Y de aquí pasan al molino y de ahí son vendidas al público, consumidas aquí. La idea es generar valor agregado, generar empleo y darle un uso apropiado a los recursos. Actualmente es considerado modelo de enseñanza idóneo, donde es muy fácil aprender que es posible contribuir con el cuidado del medio ambiente y aminorar el impacto producido por el calentamiento global. No solamente es importante la producción y la conservación de los recursos, sino también es un centro de conciliación, de diálogo, de intercambio de saberes, de experiencias, de sabiduría. Es un lugar donde no importa tanto ni la religión ni la raza, sino sobre todo las bases que nos alimentan y nos dan la vida, como es el suelo, el agua, el bosque. Consideramos también que este tipo de propuestas productivas de conservación, de procesamiento de los recursos naturales, de agroindustria, de comercialización, de generación de empleo, es también un instrumento de paz. Precisamente en este momento en Colombia, en la región donde tanto necesitamos de propuestas de empleo, de producción, de salir adelante, es una fuente de inspiración y de paz que tanto necesitamos los colombianos.